La Fundación Gente de Ecopetrol continúa ofreciendo ayuda humanitaria a los colombianos más afectados por la pandemia del COVID-19 en diferentes regiones del país. Los trabajadores de Ecopetrol con nuestras familias nos hemos unido a la gran campaña de solidaridad de ayudar a las personas más necesitadas en el marco del COVID-19. Nos hemos unido donando un salario o donando recursos y a través de la Fundación Gente de Ecopetrol hemos entregado alrededor de 980 mercados. De esos mercados aquí en el área de Barranca Bermeja hemos podido aportar cerca de 560 mercados para recicladores, para podadores, para familia de pescadores y seguiremos uniéndonos a esta campaña, seguiremos siendo solidarios. Con corte al 31 de marzo, 4.653 familias han sido beneficiadas gracias a los aportes realizados por 2.019 personas. Hoy agradecemos a Fundación Gente de Ecopetrol por la donación de 533 mercados con los cuales pudimos llegar a diferente población en Barranca Bermeja, recicladores, podadores, población vulnerable, los pescadores, gente que realmente lo necesita muchísimo en estos momentos. En la primera fase ya se han entregado mercados por 435 millones y se espera iniciar con una segunda fase el próximo 20 de abril. Hoy estoy muy contenta, gracias a Dios y a la Fundación G, Gente de Ecopetrol, que nos apoyaron con esta ayuda para estas familias de pescadores de Azopesca San, que a la fecha no habíamos recibido nada. Estas personas no habían podido salir a realizar faena de pesca porque están reguardados en sus casas también, protegiéndose, estamos protegiendo también a otras personas, evitando el contacto. Entonces, muchas gracias a la Fundación G. Damos agradecimientos a Ecopetrol por esta ayuda humanitaria que está haciendo en este momento que estamos en cuarentena, ya que somos pescadores que trabajamos de día a día y pues no nos vemos solvente para poder sustentar nuestros hogares. En esta primera fase se han entregado los mercados en Bogotá, Barranca Bermeja, Cúcuta, Villavicencio, Acacias, Cantagallo, Tauramena, Yopal, entre otros distritos y municipios. Gracias.